¡Hola a todos! Yo soy Yuki, bienvenido de nuevo al canal. Como podrán ver en el título del video, vamos a estar hablando de la película de Toy Story 4. El deber de un juguete, ¡cappum! Nunca termina. La verdad tenía un poco de miedo de hacer esta reseña porque tengo ciertas ideas un poco impopulares acerca de ella. La verdad he visto bastantes reseñas ya respecto de la película y veo cómo se resaltan todos estos puntos positivos que sí, que sí tiene la película. De hecho es una película que me divirtió mucho, que durante el tiempo donde la estuve viendo la disfruté, me reí mucho. Tuvo momentos súper buenos, la animación ni se diga. La animación de Pixar ya está a otro nivel. Creo que desde Los Increíbles 2 ya podíamos ver que le estaban echando un montón de ganas a sus películas. Y en esta ocasión no fue la excepción. Digo, toda esa animación era preciosa. Ver cómo lucía la porcelana de la cual estaba hecha Betty. Porque yo le voy a seguir diciendo Betty, aunque me le hayan cambiado el nombre. Cómo ver la pelucita de tiro al blanco aunque saliera a escasos segundos, minutos. Ver el pelaje del gato que sale. Todas esas cosas, todos esos detalles. Súper genial. Genial. Les digo, esta película tiene un humor bastante divertido. Incluso mi mamá se estaba riendo como loca en todo momento de la película. Porque sí tiene unos chistes bastante buenos. Momentos de humor, uff. Pero pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia. Como ya les hemos dicho, esta es una opinión de espectador. Nosotras no somos expertas en cine. Simplemente damos nuestra opinión de qué nos pareció la película. Ahora sí que como personas comunes, como simples mortales. Y pues aclarando este punto, ahora sí vamos a hablar de lleno de la historia. Y los problemitas que yo en lo personal tuve con Toy Story 4. El argumento, pues si ya vieron la película, todos lo conocemos. Que es esta situación de que Woody, pues ahora sí que está perdido en el mundo. Ya no siente que tenga un lugar. Ha sido como desplazado. Y es un juguete pues prácticamente abandonado. Mientras que observa como todos los demás juguetes son seleccionados por Bonnie. Y pues con todo este conflicto de que pues antes con Andy era el favorito. Y ahora está en el destía. Pero aún así con estas ganas de proteger y salvaguardar a su niño. Que siempre ha sido como de lo más importante para Woody. Siempre estar al pendiente y cumplir con su función que es hacer feliz a un niño. Lamentablemente en toda su aventura protegiendo a este tenedor llamado Forky. Pues vemos que pues se pierde. Y que encuentra a una amiga del pasado. Que yo le voy a seguir diciendo Betty. Porque no me importa que le hayan cambiado el nombre a su original en inglés. Pero bueno, encuentra a Betty que pues ya había sido entregada a otro niño en el pasado. Ya habíamos visto esta situación en Toy Story 3. Donde se mencionaba que pues Betty ya no estaba con la pandilla y todo esto. Así que Woody, porque ya sabemos todos que eran novios. No sé por qué en esta película los ponen solamente como amigos que se gustan. Si en las películas anteriores ya habíamos visto como Betty besuquiaba a Woody. No entiendo. La verdad me quedé un poco de... ¿Eh? Cosas positivas. Vamos a hablar de cosas positivas antes de empezar un poco a explayarme. La película tiene un humor excelente. Todas las bromas me hicieron reír. Voz intentando escuchar su voz interior que pues simplemente era su caja de voz programada. Fue algo muy chistoso de ver. También Bonnie y Ducky también fueron uno de los personajes más graciosos de toda la película. Me encantaron. Y prácticamente toda esta parte humorística a mí me gustó mucho. También me gustó, como les menciono, esta parte de la animación. Y cómo se ve todo es bastante... ¡Ay qué hermoso! La tienda de antigüedades creo que es una de las cosas que se volaron la barda. O sea, está súper bien hecha. Todos los integrantes de esta tienda creo que están súper bien hechos. Que te dan muchas sorpresas. Creo que ver a Gaby siendo puesta primero como una muñeca loca y desquiciada. Y como que es la malvada, mala, malota de la película. Tiene un trasfondo bastante bonito y que resuelven de una manera... ¡Ay qué hermosa! Me dio mucho gusto todo lo que pasó con Gaby Gaby. Y que también los títeres estos que se parecen a los de escalofrío. Estos muñecos de ventriloco, así se dice. Me gustaron mucho el diseño. Son bastante... ¡Ay qué aterrados! Sobre todo en esa escena donde van persiguiendo a Woody y a Betty. Es como que... ¡Wow! ¡Qué miedo! Así que toda esta vibra primero casi como de película de terror ahí en la tienda de antigüedades y todo bien creepy. Está súper padre y después que tenga este trasfondo bonito y todo el sacrificio que hizo Woody. Se me hizo algo... ¡Ay qué hermoso! ¡Ay qué precioso! Y algo muy interesante de ver. Obviamente los nuevos personajes están súper padres. Como les digo, me encantaron Bonnie y Ducky. También la muñequita que ahorita no me acuerdo cómo se llama. La amiga de Betty. Y el motociclista que tampoco me acuerdo cómo se llama. Aunque lo repiten bastante en la película. Creo que fueron personajes bastante entrañables. Que me encantó la parte de lo suyo con He-Man. Fue voladísima esa parte. Me gustó mucho. Ahora hablemos de las cosas pues negativas. Que probablemente muchos me vayan a tachar de exagerada. O por qué no puedo disfrutar las cosas sin criticar. Sin embargo creo que sí tiene cosas algo negativas la película. Sobre todo dejando un poco enterrados los mensajes que ya nos había enseñado Toy Story en entregas anteriores. En primer lugar creo que toda esta onda del abandono de los juguetes. Creo que está súper marcado en esta película. Y es algo que sinceramente me dio mucha, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque pareciera que los juguetes ya no toman importancia para los humanos. Digámoslo así. Este, yo no sé ustedes pero después de ver la película de Toy Story 1. Yo tenía muchas ganas de proteger a mis juguetes. Como de cuidarlos siempre. Toda esta situación de, ah, y con la 2 se reforzó con toda la historia de Jessie. Queriendo ser amada de nuevo. Temiéndole a la oscuridad de una caja. Es como que te hace reflexionar en ese punto de cómo cuidas a tus juguetes. Y ese vínculo que muchos niños tuvimos o que tienen con sus juguetes. Y creo que ese argumento se lo pasan por el arco del triunfo en esta película. Vemos a niños súper descuidados como es Harmony. Esa niña, este, lo mencionan muy sutilmente durante la película donde la abuela le dice. Si quieres llévate los juguetes. Y la mamá ya le diste un montón. Y si notamos, se llevó a Woody y lo perdió. Y no se inmutó para nada. Es como de cuántos juguetes no perdió esta niña. Es una niña que le han dado tanto que pues le vale. O sea, le valen sus juguetes, le vale lo que tienen. Y creo que es un mensaje que nadie está viendo. No sé por qué. También Bonnie, como que, o sea, es muy normal en los niños. Que primero les gusta un juguete y ya después no les gusta. Es súper normal y pues también uno lo ha hecho, ¿no? Uy, pero es que sí tuve este problema tan grande. Porque en la entrega número 3 de Toy Story tenemos todo este mensaje como bastante bonito. Bastante llegador de Andy entregándole los juguetes que ha cuidado por casi 18 años. Probablemente un poco menos porque Andy ya estaba un poco grande cuando lo conocemos. Pero estos juguetes que ha cuidado desde su niña es hasta llegar a la edad adulta entregándoselos a Bonnie. Y pidiéndole casi casi como de favor. Así como estrictamente cuida mucho a Woody. Porque Andy ni siquiera se lo quería entregar. Fue como de Bonnie jalando a Woody. Y es como de vaquero y toda esa parte súper lacrimógena que nos dio esa entrega. Y finalmente Andy acepta darle a Woody. Y ver cómo es totalmente ya rechazado Woody. Cómo es abandonado en un rincón. A pesar de ese mensaje como que le quiso transmitir Andy de que este muñeco es muy importante para mí. Espero que lo cuides. Es como que, ay, no sé. Miren, para mí ahorita Bonnie, aunque suene muy mal. Para mí ahorita es un engendro del mal. Pero es que en verdad a mí me dio coraje. Porque fue un momento bastante conmovedor como para toda la audiencia que crecimos con Toy Story. Ese momento de la película 3 que fue totalmente como de... Gracias Bonnie, por eso no regalo mis juguetes. Y creo que eso es algo bastante personal. Porque digo, yo todavía tengo mi juguete favorito de la infancia. De hecho aquí lo tengo. Este es peluchín. Y este muñeco me ha acompañado desde segundo de primaria. Ya tengo 24, a punto de cumplir 25. Y todavía lo tengo conmigo. Porque obviamente para mí sería muy doloroso dárselo a un niño que no lo sepa apreciar. O que lo rompa, le saque el relleno y adiós, bye. Y tal vez es un asunto bastante personal. Con lo que en verdad sentí coraje. Pero sobre todo tristeza. ¿Por qué Bonnie se me hizo como el típico niño que le confías algo y que dice sí, 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 lo hago. Y que al final no lo hace. ¿Por qué? Porque pues ya no cumple con la función de divertirla o todo lo que sea. Ay, no sé. Que eso a mí en lo personal es lo que más me dolió de la película. Lo que más me molestó. Como esta desvalorización hacia los juguetes. Es que es mucho lo que buscaba también por mercadotecnia las películas. O sea que tú quisieras tener esos juguetes y los quisieras cuidar. Y todo este mensaje del vínculo de niños con los juguetes. Se fue perdiendo. Y todo lo de mi amigo fiel. Y todo. Ay, como que. Obviamente el personaje de Woody a mí me dolió todo lo que le pasó. Y también que lo hicieron ver como un egoísta. Egocéntrico. Como que fue de. Conocemos este personaje tanto tiempo. Que para mí era un poco no creíble. Esta situación. Que pareciera que en verdad estamos humanizando tanto a los personajes. Que son muñecos al final. Que son juguetes. Que tiene todo este rollo de existencialismo. Lo cual me hace pensar que es una película un poco más para adultos. Para todos esos que tenemos casi casi la crisis de los 20. Donde no sabemos qué onda con la vida. Sobre todo en estas generaciones. Como de dónde pertenezco a dónde voy. Estoy conforme. Estoy perdido. O qué onda. Como que esa esencia de Toy Story sigue estando. Como que quiere avanzar con su público. Yo la sentí como una película un poco más adulta que para niños. Porque creo que los niños no van a entender todo este concepto como existencial que tiene Woody. Probablemente los que estamos en los 20. Que todavía estamos así como con nuestra vida. Como que qué onda. Qué pedo. Está todo bien. No está todo bien. Es lo que quiero. Es lo que no quiero. Creo que es un poco más relacionable con personas de esta edad. De este rango de edad. O todavía de 18. Que están buscándose a sí mismos. Y toda esta parte. Pero creo que se pierde. Como les menciono. Este mensaje que ya tenía en las anteriores películas. Porque en cada película nos recordaban. Que la función de un juguete. Es darle felicidad a un niño. Y aquí vemos a juguetes. Como que ya les vale. Como que quiero ser libre e independiente. Y es como que entiendo. Entiendo que quieran dar ese mensaje. Pero creo que no cuadra con todo lo anterior que ya habíamos visto. Donde tuvimos a niños como Sid. Que no respetaban los juguetes. Que a lo mejor era muy creativo. Pero era muy cruel con sus juguetes. Donde vemos el lado del coleccionismo. Que probablemente muchos de los que vean este video. O este canal. Tengamos esa característica en común. De que ya somos un poco más coleccionistas. Ya no tenemos juguetes como para jugar con ellos. Pero les tenemos un aprecio. Como algo de colección. Como estos juguetes de aquí. Son de McDonald's. Yo creo que de la segunda película. Sí. Porque está la señora cara de papá. Pero a lo que voy. Es que ya hemos visto a bastantes niños. Y Bonnie se nos presentó como una niña muy creativa. Que también respetaba sus juguetes. Con estos puntos tuve bastantes conflictos. También el hecho de que los personajes entrañables. Con los que hemos crecido. Como son el señor cara de papá. La señora cara de papá. Rex. Ham. Y demás personajes fueron dejados en segundo grado. Donde no tenían realmente una relevancia. Una historia que contar. Y se siente mucho su ausencia. Para introducir a los nuevos personajes. Además de que Boss. Que es un personajazo. Que a pesar de que a veces es tontito. En ciertos momentos de todas las películas. En este parece. Que tenemos a un Boss. Todo bofalcon. Aunque sus chistes dan risa. Es como que toda la película. El mismo chiste. Y hacen parecer a Boss. Un tonto. Hasta el final de la película. Como que podemos ver al Boss. Que todos conocemos. Que antes echaba unos discursos. Bastante profundos. Como en la película 2. O en la película 3. Así que quedé un poco. Como de guay. ¿Por qué? Pero bueno. Esos son como puntos. Que realmente. No pude congeniar con la película. Este. No es una película mala. O sea. Yo les menciono. Yo me divertí. Como que no tenía este punto de reflexión. Mientras veía la película. Como que todo eso cayó al final. Porque salí de esa sala. Triste. Un poco enojada. Con un vacío en el interior. Tal vez es muy exagerado. Pero realmente. No puedo decir. Que esa película. Me haya llegado. Como las otras. Tal vez en el punto. De un coraje. Que no es necesariamente bueno. No sé. O sea. No sé si muchas congenien con mi idea. Al menos dos de mis amigos. Y dijeron que odian a Bonnie. Y yo de. Ay. Me siento un poco mal. Odiando un personaje. Tan pequeño. Como que es comprensible. Todas sus actitudes. Porque corresponden. A las de un niño cualquiera. Pero. Con todos los mensajes. Que ya nos había dejado Toy Story. Si sentí ese vacío. Como de. Si yo fuera Andy. Y fuera un día a visitar a Bonnie. Que nunca va a pasar en la vida. Y le pregunté. ¿Dónde está Woody? Tal vez por nostalgia. Tú lo que quieras. Ah. Se me perdió en la feria. Si me entienden a lo que voy. No es como de. Un madrazo. Pero bueno. Eso no iba a pasar. Se centraron mucho. En la relación Betty. Con Woody. Que. Igual es bonito. Pero. No era necesito. Creo que era bastante. Más. Considerable. En la película 3. Donde te hacen ver. Que pues. Los personajes. Se van yendo. Que los. Juguetes. Van pasando. De un niño a otro niño. Y pues bueno. Ya sé que dije. Muchas cosas negativas. Pero realmente. No es como que. Busque. Que las personas. No vayan a ir a ver al cine. Que no la disfruten. Como yo les menciono. Si la disfruté. Simplemente. Que fueron como. Reflexiones. Después de ver la película. No sé. O sea. Para mí. Creo que la saga. Terminó bien. En cuestión. De la tercera película. Muchos mencionan. Que es porque. Termina un ciclo. Empieza otro. Y que en este. Se cierra más. Como un ciclo. Para los juguetes. Que realmente. Yo no lo veo así. Creo que. Pixar y Disney. Van a sacar. Como esta ventaja. De tener personajes separados. Creo que da pauta. A que incluso. En un futuro. Hicieran una serie. De Betty con Woody. En plan. De rescatando. Juguetes del mundo. O cosas así. Ya que son. Juguetes que van a estar. Como itinerantes. Me parece que. Podría pasar. Creo que es una idea. Bastante. Conveniente. Como ya sabemos. Se siguen haciendo. Ciertos cortos. De Toy Story. Para Disney Channel. Que supongo que ahora. Los van a poner. En la plataforma. De Disney. No lo sé. Realmente. No creo que sea. Un final. Bueno. Para la saga. Creo que ya habíamos. Terminado bastante bien. Muchos dicen. Que con esta película. Vas a llorar a mares. Creo que. No fue mi caso. Sentí tristeza. Pero no. Específicamente. Por esos momentos. Donde. Querían hacer. Tener. Un momento. De sensibilidades. A los personajes. Y no creo que fue. Ya interno. Como de cuestión personal. Así que. Esta opinión. Es bastante subjetiva. Yo sé. De muchas personas. Que la han disfrutado. Así. Tal cual es. Sin ningún pero. Pero. Yo sí tengo. Muchos peros. Que son los que ya les he compartido. Tal vez. Pueda sonar bastante exagerada. Pero realmente. Es mi opinión. Este. Creo que. Así la percibí yo. Pues hasta ahí. No. No es como que. Quiera hacerlos cambiar de opinión. Ni nada. Simplemente. Expresar. Esta. Situación. Porque creo que. Todos han sido. Tan positivos. Con esta película. Creo que. También. Tiene que haber. Como. Estos señalamientos. De cosas. Donde. No la mayoría. Estamos conformes. Como les mencioné. Es bastante impopular. Tal vez. Esta opinión. Pero pues bueno. Hasta aquí. Voy a dejar mi opinión. Creo que ya me explayé. Bastante. Y pues sí. Recuerden que. Si les gustó este video. Le pueden dar un like. Si no les gustó. Que es bastante comprensivo. Pueden dejarle su dislike. No pasa nada. Si les gusta este contenido. Suscríbanse al canal. Ya saben que aquí. Seguimos haciendo material. Sobre películas. Sobre mangas. Sobre libros. Sobre series. Y un montón de cosas más. Así que por si gustan. Suscribirse. También les dejo mis redes sociales. Aquí. También en la cajita de descripción. Por si gustan. Irme a seguir allá. Donde doy mucha vergüenza. Y nada más que decir. Esperando que. No se pasen. En los comentarios. Y no me. Meten la madre. Pues ahora sí. Me despido. Y nos vemos. En un próximo video. Adiós. 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 Adiós.